Si suenas con el voz Esta semana, la Cofravía se llena de nuevos talentos vocales La risa del corazón El grupo Piccolo, conformado por María Paulina, Fiorella, Coral y Sara Y de la Fundación Sirenaica, Luisa Fernanda Callejas Me duele el alma porque el alma está cortada Sara Carmona Isabela Zapata Ana María Sánchez Y María Paulina Montoya Andrea Ortiz La Cofradía Cosmovisión, que mejor compañía E en los ingredientes de la Cofradía